¿Puedes pillar la barrilla? Para abajo, Miguel. Voy a morir. No. Menos mal porque me ha esponjado la barra. Si. Taba yo aquí. Chill. No es verdad, dice. Literalmente se ha tanqueado una bala de... No, no, no. No te... Ha quemado el tío. Estoy esperando a que salga otro. O sea que en algún momento es fatal. Igual puedes tirar aquí una Kali, eh. Yo creo que ha puesto la garra en todo el medio quemando. Mira, ya no quema más. Si, lo ha roto. Si, lo ha roto. Uy, va. 1 CC. Y el último me lo droneo. ¿Rooning? En el armarito. Fefe, tío. Sale, sale. Uy va, que le ha fallado las. Le ha fallado las. Están ahí lloreadas, ¿no? Si. Estaba yendo a curarla. Ya no va a ir. Que rata. Se ha quedado ahí sin moverse, lío. Pero me voy a hacer lanzador profesional de drones. Ponen un castle. Me ha roto, tío, el drone. Me ha roto, tío. Me ha roto, tío, el drone. Me ha roto. Me hagas un drone. Os voy a tener puesto una alarma aproximada. ¿Puedes como disparar a la mira? A ver si puedo meterle el drone Voy ¿Ya? Abierta Vale, está la mira ahí, obviamente Siguiente fase de la operación Mirad que hay ahí Joder, te he roto yo el drone Vamos a esperar a que se hagan otra baja Sabe que estoy en el rap el inverso, el perro Obviamente, porque lo escucha Le voy a baitear Para que se ponga nerviosito A ver si tira al C4 Ahí va el C4 Jejeje No falla, eh Es que está Injure, se va bajando No, no sé, no sé No Sí, los dos de nuestra izquierda Matando a la izquierda La mira está low, eh Llega a la izquierda y el otro al fondo Déjate de droneras Déjate de droneras ¿Qué me dices? ¿Cómo vas a estar dentro? ¿Y dentro? Es que hostia puta Tenemos a bastante... Voy a... ¿Por dónde se entra? Nada tío, me matan Madre de Cristo ¿Por dónde me mata? Hermite is inside, ok guys A lo mejor te lo puedes hacer ninja, ¿no? Y lo enganchas, ¿o qué? Oye, el Oryx está arriba Oryx King 1, CCTV Tienen conectado con... ¿Qué? Y... ¿Y duele la tor... Ah, debe ir Está en la soja En la soja Soja Mala suelta ha tenido la S No, no Pero no se muere el Oryx musica Ostia, no puede plantar La acaban de abrir No sé, se puede ¿Ah, no lo ha matado? Se mete, eh, para plantar Plant, plant, plant Don't pick, don't pick, plant Ok, customs Custom pushing Nada, un lucky No sé cómo me mató, tío, el de la ventana Mal rollito, eh Maybe they're going to try to plant On A Because they like to do strats And they have drones there Me huele Me huele al plant de atrás Madre mía, cómo me huele al plant de atrás Sí, sí Rock no le va con sus chalecos En la próxima sesión Era una prueba que estaban haciendo Van a full atrás Bueno, es que olía Voy a ver si puedo tirar el desimpacto La virgen casi me hago tres Con el escudo We're going to plant Back there Back, bandit The C4 No ¿Vale ya fue sale? Sí, chica, puedo He can defuse Hale him, heal him He can defuse, he can defuse If he heal Buah, no Bueno Me vendría de puta madre Que me cerrase en esta ventana Acaba de romper la mira El máquina Sí Desplacing From downstairs I think I got Here too Armory Joder, en serio Está cerrado Maestro Podo El punto Bueno, por aquí Por donde estoy yo se puede entrar Pero tienen un cortado Joder, voy a la granada Venga, afuera Eh No sé dónde están Es que no sé si la hatch está Ahí no pasaportes ¿Vale? Y el otro arriba La hatch Se lo oye por la hatch Si se tira la hatch Lo tengo ¿Y el otro? What the fuck Lobby Que mamá flying No, 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 ya te están insultando Me viene Let's go Me tiro Me tiro Me tiro Can you heal me? Eh Thank you You're welcome You're welcome Me tiro Me da en un pie Finca afuera Bajan dos por ahí No, no baja nadie No, 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 no Tengo cámara Tengo cámara Tengo cámara Tengo cámara Me van a dejar de insultar Los franceses Por el lado Te he pegado una volada, tío Tengo una No ya Están Vamos a ojaros Están empezando No, tú el reto. Y el otro día, tú igual. Se ha ido ahora. Y eso, Nico, te pasa algo. Y nada, pegar a mí de wallbang, tío. Very low, normal. Corner, here. Bomb, abuser. Abuser located. Oh. No, we ask what. Your location is compromised. Bye. Tienen Twitch. No sé qué coño ha sido. La pared o el techo. Tienen Twitch. Twitch.tv barra don me wallhaha. Yo he roto uno ya, eh. Pues el otro está aquí, pues. Están abriendo la pared. Ahí. Hacelo smoke, tío. Cuidado, han abierto la otra. Main stairs, creo, eh. Formate of Legends. Ha pasado, ha pasado. En un cuartito. Smoke room. Un side, side. Ahí está. Ha pasado, directo para el fondo. No puedo, tío. Es que... Uh, le he fallado. Si hubiese afectado lo mal. Uff. Bueno, a ver. Le he fallo mucho. Yo no entiendo los del equipo, tío. Si caíte o creo que es gilipollas. Chloe's off. Still there. Still CCTV. Still CCTV. Still CCTV. Too often, too often. There's a hole. I have connection. Still there. Jump down. While. One is custom. One is custom. Hmm. One is main sleep. Here. 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 Captain on the ground. That was a power, right? That was a power. Maybe... Objective is clear. No, mute, mute. Objective is clear, or what? No, mute, mute. Behind the bomb. Objective is clear, or what, tío? There's Flores. Podéis mover al muto detrás de la bomba? Eh... No. 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 Le he dejado injureado para que lo mate el tudron, tío. No van atrás, ¿no? Bueno, tenemos una van trasera. ¿Qué coño están haciendo, tío? ¿Qué coño están haciendo, tío? Un poco abre en CZV. ¿Dónde están? No sé, quizás Main Preach. Main Preach, Main Preach. Main Preach, sí. Cuidado a la espalda, tío. Estoy empezando a oír el juego raro, ¿verdad? Como me carasé. Encontré una bomba. CCTV, tío. ¿Entran abajo, tío? Sí. Es que me tienen jodido ahí abajo, tío. Tienen que cazarme. A ver si lo hacen, el equipo, por favor. No son el Rapper. Uno. ¿Hay alguien Main? ¿O CCTV? Voy a obtener Jager. Voy a apuntar los Jager. F-Cams en Arcaz. ¡ they are outf rowsAllá, de ellos. Sí. Podemos. Podemos, Mentir, gracias. ¿Vale? Tengo una nativa, ¿Vale? Tengo una nativa y canista. Dos de incluso de inputas bajón. Depending. Indicamentos. Zedidosos, ¿Nos tenemos que formar? Perfecto. ¿Vale. I think un Gewinn sale. Es bueno. ¿Es muy duro. es que míralo, es que mira la que se lía es que no me lo puedo encima el francés no sé qué es lo que pasa no sé qué es lo que pasa